Bienvenidos a estos minutos con Juan Luis del mes de octubre espero que tengamos muy buen mes al principio del año cuando estábamos preparando nuestro año clásico de los 60 años de la universidad habíamos adoptado dijéramos ese concepto de universidad con ciencia haciendo un juego de la palabra tanto con investigación con ciencia como también plenamente conscientes de nuestro quehacer lo que nunca nos imaginábamos era las dificultades que íbamos a tener este año a raíz de la pandemia que todos conocemos pero la universidad ha sabido adaptarse de una manera que a mí me asombra realmente para enfrentar esta enfrentar esta nueva situación por eso yo quiero dedicar estos minutos con Juan Luis primero para reconocer de nuevo el esfuerzo de toda la universidad pero especialmente de su profesorado y el esfuerzo que han hecho cada una de las escuelas por eso vamos a dedicar este estos minutos con Juan Luis a ese reconocimiento y para que los decanos de cada una de las escuelas nos cuenten obviamente muy muy brevemente por por razones del tiempo de cuáles han sido los principales hitos que cada una de las escuelas ha tenido para enfrentar la situación académica frente al coronavirus entonces quiero que empecemos con el decano de la escuela de administración entonces bienvenido Ricardo cuéntanos cuáles han sido dijéramos esos retos que hemos tenido desde administración y como los hemos venido cumpliendo muchas gracias rector un saludo muy especial para todos esta coyuntura ha puesto a prueba la resiliencia el compromiso y el trabajo en equipo de todos los profesores de tiempo completo cátedra jefes de departamento y jefes de carrera de la escuela de administración fue así como a medida que se fueron presentando los diferentes retos en materia pedagógica didáctica y metodológica emergió una capacidad de respuestas a las demandas del momento a la apalancadas por un amor por la institución algunos profesores tenían una mayor afinidad por el manejo de herramientas y metodologías digitales se convirtieron en mentores y acompañantes de otros procesos y hay otros profesores a quienes se les dificultaban más tuvimos algunos acompañando directamente en clases rematas a otros profesores y de esa manera logramos salir adelante ante los retos que se nos presentan esta es una de las grandes capacidades que quedan en nuestra escuela de administración luego de la pandemia además de unas relaciones fortalecidas entre los académicos y otras áreas administrativas como luego es por ejemplo en nuestra escuela con mercadeo institucional en donde juntos pudimos definir una serie de acciones innovadoras con el fin de alcanzar las metas a nivel de pregrado y postgrado para este 2020 durante el segundo semestre con respecto a la proyección social una vez comienza toda esta coyuntura nos damos cuenta en la escuela de administración que a través del aprendizaje remoto virtual sincrónico asincrónico podemos aumentar el alcance de la universidad diversificar estudiantes profesores surgen oportunidades para hacer un despliegue del aprendizaje a lo largo de la vida que declaramos en nuestro itinerario 2030 es así como consolidamos una nueva propuesta dirigida para egresados de los programas de postgrado de la escuela en donde tienen la oportunidad de acceder a gran parte de esa oferta académica en una serie de materias seleccionadas de nuestros postgrados para que continúen su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida así mismo se presenta la oportunidad de que algunos estudiantes de maestrías como el mba a la maestría de mercadeo y algunas especializaciones como control organizacional quienes no habían terminado su postgrado por diferentes motivos definitivamente a través de este aprendizaje remoto retomen sus estudios y finalmente rector cuando empieza ese trabajo remoto se hace muy evidente ese rol y la importancia del campus presencial y virtual con el fin de no sólo garantizar la continuidad de la operación sino también de avanzar en algunas discusiones profundas en materia de la agenda de investigación en nuestra escuela de administración así como a través de ese campus virtual logramos intensificar los encuentros y discusiones entre los seis grupos de investigación de la escuela con una participación activa de los coordinadores de los grupos los jefes de departamento y todos los investigadores de la escuela logramos llegar a la definición de esa agenda de investigación de la escuela con esas discusiones profundas y con una amplia participación por parte de los investigadores estamos seguros que redundará beneficiosamente en el futuro de la escuela y por tanto en las soluciones que puede brindar nuestra escuela de administración a toda la sociedad de nuevo rector muchas gracias por esta invitación muchas gracias ricardo y ahora pasemos al otro ricardo a la escuela de ingeniería ricardo taborta cómo hemos enfrentado desde la escuela de ingeniería y qué aportes hemos hecho para la solución de esta pandemia bienvenido ricardo muchas gracias rector un placer estar aquí con los colegas y con usted en estos minutos con juan luis rector pues las adaptaciones y creo que el cambio por el que todos hemos pasado en estos en estos últimos meses pues muestra una vez más la capacidad de la universidad y de toda nuestra comunidad yo resaltaría algunos puntos si usted me lo permite que creo son como los que más pueden ilustrar esa adaptación al cambio y esa respuesta también ante las necesidades de la sociedad por un lado como desde el punto de vista del aprendizaje me gustaría resaltar como toda la inventiva de los de los docentes de la universidad por un lado arrancamos creando tabletas caseras trabajando en el laboratorio para crear como montajes que permitieran que los celulares sirvieran como cámaras y cosas de ese estilo y luego hemos ido perfeccionando esa capacidad de una manera obviamente más profesional y más acorde también a las necesidades y y respondiendo como al sentir de los estudiantes actualmente tenemos profesores que regularmente van y graban con el equipo técnico con y con el personal del centro de laboratorios las prácticas que acompañan unos a otros para poder dar la mejor experiencia posible a estudiantes obviamente también en otros aspectos si pasamos al tema de descubrimiento y creación la universidad y la escuela de ingeniería en particular siendo una una fuente de investigación importante para la universidad ha seguido continuando en esos trabajos rescato por mencionar alguno el equipo que trabaja en el proyecto energética 2030 que además no es sólo de aflito sino que colaboramos con otras cuatro instituciones tres dentro del área metropolitana dos por fuera empresas del sector privado y yo hablaba un día con alguno de los de los investigadores involucrados en energética 2030 y él me mencionaba como incluso en estos días tienen han podido lograr unos unos avances que quizás en otras circunstancias no habían no habían alcanzado o que incluso pues han podido proyectar su investigación de una manera diferente teniendo eventos y compartiendo a través de webinars el conocimiento que están desarrollando en estos aspectos pues de el futuro energético del país por último en el tema de proyección social yo resaltaría también como desde investigación en ingeniería a través de proyectos como el de los laringoscopios en los vídeo laringoscopios y también el tema de los filtros con nano fibras han permitido contribuir al problema social al mismo tiempo que avanzando en ciencia y tecnología con respuestas desde la ingeniería que le apuntan a resolver problemas prácticos que ese pues es el sentir del ingeniero por naturaleza cierto y eso es como la manera que ingeniería está tratando de contribuir modificando la docencia continuando de manera permanente con la investigación y trasladando eso a experiencias positivas y soluciones prácticas para la sociedad así que muchas gracias rector por este espacio y esperamos vernos pronto muchas gracias decano taborda ahora pasemos a la escuela de humanidades decano adolfo como hemos enfrentado y qué aportes hemos hecho que son muchos desde nuestra escuela de humanidades en esta pandemia rector muchas gracias en efecto muy complacidos de estar en este espacio con usted para compartir como bien lo menciona nuestros aportes nuestros aportes desde la academia a esta realidad que ha sido tan desafiante tan incierta pero que ha podido estar a la altura rector en particular desde aprendizaje quisiera compartir con todos ustedes una herramienta que nos permite capitalizar aprendizajes previos alrededor de desde nuestro laboratorio de experimentación en media lab que se denomina edu blogs y que ha tenido gran acogida tanto en pregrado o en posgrado en diferentes departamentos académicos y que tiene que ver justamente como con este reto sabemos que ahora por ejemplo la atención de los estudiantes pues es más difícil y el blog básicamente lo que busca es como construir como su nombre lo indicó unos bloques unos bloques que por supuesto le da espacio de la magistralidad pero también nos logra como tender unos puentes entre actividades sincrónicas y asincrónicas mediante por ejemplo otras que recuerdan algún concepto o actividades ludificadas por ejemplo mediante una herramienta como cajón en fin esto nos garantiza puedes estar digamos construyendo brindando herramientas para esta nueva etapa de aprendizaje también me gustaría plantear desde digamos nuestra investigación que seguimos trabajando aliados porque en el fin estamos convencidos que el conocimiento es para ponerlo al servicio de nuestra sociedad y justamente quisiera destacar un ejemplo de una alianza que hemos venido consolidando con bancolombia con fama en la que claro nosotros aportamos conocimiento pero también tenemos digamos estos pares que comparten con nosotros la preocupación por un tema muy relevante este año y para los tiempos que se vienen alrededor de la reparación de la confianza y por último me gustaría destacar rector se nos los ha enfatizado siempre digamos como esa necesidad de afit hablarle a la región a la que se debe de estar en sintonía con estas necesidades y por eso tenemos allí un libro que digamos recoge un esfuerzo digamos institucional para justamente aportar no sólo trayectorias de investigación sino también reflexiones acordes a la coyuntura ese libro de hecho está en nuestro repositorio institucional vamos a descargar y a leer se llama pensar la crisis y recoge reflexiones vivencias de los cinco departamentos de la escuela de humanidades que pasa desde la digamos de la reflexión podríamos decir filosofía política incluso llegando hasta cosas eminentemente prácticas de cómo vivimos la estos cambios por ejemplo desde música desde por supuesto comunicación social y ese interactivo entonces dejamos allí también como esa invitación todo esto rector insisto yo creo que es una evidencia de la capacidad de transformación de la capacidad de adaptación que tiene nuestra universidad y nos complace mucho poder compartirlo en este espacio así que muchísimas gracias muchas gracias decano adolfo es lava pasemos ahora entonces a la escuela de derecho decano camilo piedradita cuéntanos cómo hemos enfrentado desde la escuela de derecho y qué aportes hemos hecho desde la escuela de derecho en esta pandemia si así es el rector y gracias por la invitación a este espacio comenzamos este año 2020 con grandes retos en el tema de la conectividad yo recuerdo ya como una anécdota que llegué a tener hasta profesores que en ese grado de recursividad tan importante utilizaron incluso herramientas como whatsapp digamos para atender sus compromisos académicos ya hoy en día yo creo que ese fue el primer reto de la universidad volcarnos muy rápidamente a la educación digital oa la educación virtual yo creo que hoy ya hemos avanzado o superado de una manera muy satisfactoria también en ese primer momento esos primeros meses la escuela de derecho acompañó de manera permanente a los empresarios a los trabajadores en todos estos temas laborales y comerciales que les permitieron enfrentar la crisis de una mejor manera digamos para poder atender las situaciones con los arriendos con la suspensión con los despidos de los trabajadores pero además de eso yo creo que se desarrolló una gran capacidad de trabajo interdisciplinario específicamente haciendo honor a lo que es este lema del año 60 en la universidad es una universidad con ciencia la escuela de derecho presentó digamos una carrera humanista se ha aliado con la escuela de ciencias con la escuela de ingeniería con todos los científicos de datos y también con la empresa privada por ejemplo con sura para trabajar en la conceptualización de lo que sería la responsabilidad civil de la inteligencia artificial yo creo que estas alianzas entre humanismo y tecnología se han potenciado de una manera decisiva específicamente o gracias a lo que está ocurriendo precisamente en este año con la humanidad y precisamente esos desarrollos de nuestros profes y de nuestros estudiantes nos permiten soñar hoy con ir un poco más allá vamos a tratar de descongestionar la justicia de colombia específicamente el consejo de estado a través del uso de la inteligencia artificial para la identificación de patentes o de marcas similares esto digamos es un impacto social es absolutamente insospechado y que básicamente nace se desarrolla y se va a producir y se va a multiplicar en el futuro precisamente gracias a todo lo que hemos hecho durante la pandemia y finalmente tras transformarnos al modelo digital el uso intensivo de la tecnología nos ha permitido seguirle prestando servicios de calidad con eficiencia a las personas más vulnerables a través de nuestro consultorio jurídico y de nuestro centro de conciliación pero no solamente rector seguirle prestando el servicio sino ampliar nuestro espectro de impacto porque empiezan a desaparecer las barreras geográficas que impedían llegar a otros lugares más remotos de nuestro departamento entonces yo creo que esa alianza entre humanidad y ciencia ha generado muchos beneficios durante la pandemia que seguirán en el futuro muchas gracias por el espacio muchas gracias camilo y pues entonces pasemos ahora a tantos aportes que ha hecho la escuela de economía desde el primer momento de la pandemia economía ha estado realizando estudios haciendo investigaciones y sobre todo haciendo propuestas concretas para enfrentar la crisis económica colateral a la crisis de la salud entonces bienvenido decano césar muchas gracias rector y un saludo muy especial a todas las personas que están viendo estos minutos con juan luis efectivamente como como usted lo dice rector desde la escuela economía y finanzas hemos estado desde un comienzo desde el comienzo esta contingencia económica y de salud pública como usted bien lo dice con la crisis de salud pública se viene una situación económica desafiante desde muy desde el comienzo pusimos al servicio de la comunidad y de los gobiernos nuestro saber y nuestra creatividad creamos por ejemplo muy temprano en la pandemia un instrumento que un instrumento de sondeo que en su momento pues ayudó a identificar por ejemplo focos de contagio déficit de pruebas diagnósticas déficit de medicamentos productos básicos que se llamó el corona monitor pero igualmente desde el comienzo acompañamos nos pusimos pues como a disposición de los gobiernos municipal y fundamental para ayudarles a evaluar como los impactos económicos de estas medidas de contención del virus e inmediatamente continuamos pues ya ayudándoles a estas autoridades a diseñar y hacer un conseguimiento a las estrategias de apertura y reactivación inteligentes por ejemplo nuestros equipos pues de investigaciones rápidamente construyeron también modelos por ejemplo que ponían que juntamos en la parte epidemiológica con la parte macroeconómica para poder simular los efectos económicos de políticas alternativas digamos de aislamiento o de apertura y esto pues ayudó a guiar como como las decisiones de digamos de los gobiernos sobre todo como decía municipal y departamental pero también este este modelo por ejemplo se discutió con con el ministerio de hacienda con el consejo privado de competitividad en fin con varios actores que están allí pues digamos ayudando a diseñar y monitorear la política la política económica y bueno en general pues yo creo que esta pandemia lo que ha sacado de todos nosotros es esa creatividad de esa es esa recursividad lo vimos acompañando digamos con nuestro conocimiento a las autoridades diseñando o produciendo nuevos modelos que nos ayuden pues como a tomar decisiones de política pública pero también lo vimos en los salones de clases lo decían ya mis mis colegas terminamos a veces dictando clases hasta por whatsapp cuando cuando era lo último que nos quedaba yo vi profesores que ante el desespero de no poder por ejemplo hacer derivaciones en un tablero se grabaron con un tablerito y marcador y cuando esto fallaba entonces crearon su propio canal de youtube mejor dicho se volvieron de la noche a la mañana digamos youtubers y esta práctica se fue replicando porque era la forma digamos en su momento cuando estaba cuando no teníamos tantas herramientas como hoy seis meses después que parecieran seis años después pero que tenemos pues muchas más herramientas al principio eso fue como lo que afloró esa recursividad y ese poner al servicio de estudiantes y toda la comunidad incluyendo los tomadores de decisiones y los gobiernos todo lo que sabíamos todo lo que habíamos hecho durante años de modo que creo que ha sido pues un aporte muy importante también desde la escuela economía y finalizamos con los grandes aportes que desde la investigación y la ciencia ha hecho la universidad de afil en esta pandemia realmente los grupos de investigación de la escuela de ciencias creo que han hecho de aportes definitivos así fue lo ha reconocido la ministra de ciencias incluso en el programa con el presidente hicieron una exaltación de los avances que hemos hecho en estos proyectos entonces decano luciano por favor nos haces un resumen de todas esas aportes que hemos hecho desde ciencias y desde afil para enfrentar la pandemia muchas gracias rector un saludo para todos bueno enfatizando por supuesto el compromiso de los profesores y de los estudiantes de la universidad y en particular en la escuela de ciencias con los procesos de formación es muy notable que el 100 por ciento de los profesores reaccionaron rápidamente y apropiaron y aprendieron a usar adecuadamente las tecnologías para asistir sus procesos de aprendizaje remoto fue muy contundente en particular en la forma en que resolvieron los problemas para atender las necesidades de los laboratorios ustedes saben que esto es una actividad muy importantes prácticas para las para el aprendizaje de las ciencias y bueno diseñaron una serie de estrategias que van desde la utilización de plataformas remotas para experimentación hasta el envío de kits básicos para experimentar en casa a cada uno de los estudiantes que participaron en los en sus proyectos eso pues muestra la recursividad y el amor de los profesores por el aprendizaje por asistir adecuadamente a sus estudiantes ya en el campo del descubrimiento y la creación quisiera resaltar que los docentes más allá de digamos atender sus actividades en el aula pudieron darle continuidad a sus investigaciones e incluso atender nuevas demandas para tener para hacer oportunos con el proceso de mitigación del del col en esto tengo unos ejemplos que son los proyectos de las profesiones de la profesora olga lucía quintero y la profesora maria eugenia puertas desde ciencias y la profesora mónica álvarez desde ingeniería que lideran hoy sendos proyectos de investigación financiados por el ministerio de ciencias para prevenir diagnosticar para modelar y pagar con y para de alguna manera mitigar la evolución del kobe 19 en colombia del mismo modo pudimos conjuntamente con las otras instituciones del g8 lograr la aprobación de un proyecto para fortalecer nuestra infraestructura de laboratorios de cara a la realización de pruebas diagnósticas y derivado de estas investigaciones en particular de la investigación de la profesora mario genia pudimos apoyar a la gobernación de antioquia para desarrollar el plan semilla de este año finalmente en el campo de la proyección social me parece que es muy significativo que pudimos en medio de la virtualidad poder seguir fortaleciendo algunas acciones complementarias curriculares para la formación de los estudiantes asimismo para la consolidación de una comunidad académica y científica y para la difusión de las ciencias el ejemplo que tengo en este momento y que quiero compartirles es la realización dos semanas atrás de días de la ciencia aplicada 2020 en un formato completamente digital sobre la un evento que va que abordó un tema fundamental para el país que es la crisis ambiental en colombia y su relación con el cambio climático y las actividades humanas tales como la industrialización la agricultura la ganadería la minería la expansión de las ciudades logramos reunir en este evento un número importante de conferencistas nacionales e internacionales que difícilmente en la presencialidad hubiésemos podido hacer coincidir en el marco de un único evento y adicionalmente que logramos una convocatoria aún mayor que la que logramos usualmente en la en la presencialidad entonces en síntesis ninguno de los tres ejes misionales fueron descuidados antes antes bien logramos fortalecerlos y desarrollarlos adecuadamente en la virtualidad y para el regreso a la normalidad muchas gracias decanos como hemos podido ver la universidad no solamente ha estado activa ha podido continuar con la vida académica durante estos ya siete meses que llevamos enfrentando esta difícil situación sino que desde muchos aspectos desde la investigación desde la proyección social desde todos los aportes que hemos hecho a los diferentes gobiernos departamental municipal y nacional realmente la universidad ha estado activa y ha tratado de dar soluciones a esta difícil situación de manera que a los decanos a todos los profesores de nuevo muchas gracias y los espero entonces en unos minutos con juan luís en el mes de noviembre buen método tú